El Poder Judicial, mediante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, declaró infundada la solicitud de tutela de derechos promovida por la defensa del expresidente Pedro Castillo en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de rebelión y alternativamente conspiración. Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada solicitud de tutela de derechos promovida por el expresidente Pedro Castillo en la investigación por rebelión alternativamente conspiración y otros delitos. El exmandatario golpista argumentó su pedido acusando una presunta violación de su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, esto debido a que la Fiscalía no habría respondido a su solicitud de realizar otros actos de investigación como la obtención de documentos y nuevos testimonios, entre otros. Respuesta del juez. El juez Supremo Juan Carlos Echecley Soria fue quien tomó la decisión y justificó su fallo alegando que algunas diligencias sí fueron concedidas por la Fiscalía, mientras que otras fueron rechazadas por ser impertinentes e inútiles para la investigación. Por tal motivo, el magistrado señaló que no se advierte la vulneración a los derechos de Castillo Terrones, quien permanece con prisión preventiva en el penal de Barbadillo por el fallido golpe de estado que perpetró el pasado 7 de diciembre. Castillo vuelve a perder la oportunidad de reivindicarse, ¿crees que no tenía la sede de ganar? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.